Y volvemos a hablar de la selección y volvemos a hablar de los virales y volvemos a hablar de la alegría, de las joyitas que dejó esta Copa Mundial con Argentina Campeón, con Irina Sterling. Es imposible parar de ver virales, de seleccionar virales y bueno, y siguen quedando, podemos ver otro punto de vista de los mejores videos del Mundial. Por ejemplo, uno que se nos había pasado es un festejo justamente de la final mientras en Bangladesh estaban celebrando una boda, el momento de Argentina Campeón. ¿En el medio del casamiento? Sí, porque eran las 4 de la mañana, por ahí, 5. ¡Mira! ¡Qué lindos hermanos argentinos, Bangladeshís que tenemos! Impresionante el festejo, se abraza, otra que Carnaval Carioca, Argentina Campeón mucho más que eso. De hecho, hay gente en Navidad que directamente se puso el partido para festejar junto con Leo Messi en las 12, la final del Mundial. Y volviendo a Bangladesh, también hicieron un ritual que se hace con leche de vaca sobre un retrato de Leo Messi. ¿Qué significa eso, Iri? A ver, contanos, ¿qué tiene que ver con el agradecimiento? Agradecimiento, es como un ritual de bendición, exactamente. ¡Mirá! Como un bautismo. Bienvenido sea, para los próximos campeonatos que tengamos, por favor, si eso sirve, vamos todos con el ritual en Bangladesh y en Argentina. Totalmente. Y ahora nos vamos a Mar del Plata, porque cuando el Dibu Martínez llegó, bailó, saludó, se hizo viral la historia de Jeremías, que es un niño que quería que Dibu le firme la camiseta de arquero. Y gracias a la ayuda justamente de Juan Pablo Lagastino, que lo alzó para que lo escuchara el Dibu, finalmente le firmó la camiseta, el guante y también le dio una figurita del Mundial, pero además le dijo que quería contarle la historia y Dibu Martínez contestó que sí, que le encantaría escucharla. Así que muy emocionante. Y aparte sabemos lo receptivos que son todos los jugadores. ¿Te parece que veamos el video? Dale. Dale, vamos. ¡Qué baile! 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 ¿Cómo es tu nombre? Jerem. Jerem. Ahí está Jerem. ¿Vamos por la firma ahí? Sí. ¿Por la firma del guante? ¿Te emociona verlo? Ahí está Jerem. ¡Jerem! ¡Jerem! Ahí está, finalmente el colega Juan Pablo lo ayudó, lo alzó. Logró que le firmara y esperemos que le pueda contar finalmente la historia, Jeremías, al Dibu. Ahí está. El Dibu todavía está en Mar del Plata, así que hay tiempo, hay tiempo. No sabemos si se queda a celebrar el fin de año con la familia allá en su terruño, pero si es que lo hace, una alternativa a la televisión pública que llega a todo el país, si nos está viendo el Dibu o si alguno de los cercanos del Dibu lo está viendo, qué lindo sería, ¿no? Que lo pudiera ser. Y hablando de alegría, nos vamos a despedir con un compilado que estuvo circulando en las redes que es emocionante. La verdad que es genial los creadores de contenido lo que hacen con los videos. Hubo uno fantástico de Friends, pero este tiene por protagonista la canción brillante sobre el mic de Fito Paez, Piel de Gallina. ¿Sabes que me quedo con el silencio que prefiero callar? Y ese silencio de escalón y con esa cara que se mantuvo. Sí, aparte, ¿viste que dice llorá? Mirá. Todo llorando. Bueno, esto tiene de hermoso esta selección de hombres que lloran. Claro. Que son sensibles y que no tienen nada por lo que esconderlos. Y hay un dato muy lindo también que apareció luego en algunos posteos. Casi todos, por no decir todos los integrantes de nuestra selección, hicieron bajar de la tribuna a la familia, a las esposas, a los hijos, y que esa familia junto con ellos disfrutara en cancha, en campo de juego de la copa que ganó en la selección nacional. Totalmente. Bueno, después la seguimos con otras joyitas del Mundial. Bueno, después la seguimos con otras joyitas del Mundial. ¡Gracias! ¡Gracias!